...conocerte porque fuiste una pieza clave y porque Dios o quien crea la gente te pone en el camino en un horario difícil, donde la ciudad está en otra cosa, que le permite a las ambulancias moverse pero que está todo el mundo descansando y en otra historia. Contemos brevemente cómo empezó. Vos estabas en la cochera y empezás a ver llamas en el edificio. Claro, yo soy un vecino que vive aproximadamente a una cuadra y bueno, yo guardo el auto y empiezo... Cuando guardo el auto, cuando cruzo la cuadra no veo nada. Cuando salgo ahí sí recién veo la luz, el incendio, el fuego y bueno, empiezo a llamar al 911 y a tocar los timbres en la entrada al acceso al edificio. Y empiezo a tocar a la gente que salga ese... Claro, pero viste que hoy, salvo que uno se despierte y ve o siente algún grito, te toca el timbre y por la inseguridad pensamos que puede ser una mentira, que algunos están molestando. Hoy estamos con el chip de la seguridad en la cabeza. ¿Y qué le decías a la gente? ¿Hay un incendio? Se está prendiendo fuego, señor, señora, baje, por favor. Bueno, y hasta que en ese momento baja uno de los chicos, todo negro. Uno de los chiquitos del séptimo. Uno de los chicos del séptimo. Bueno, yo calculo que 12 años aproximadamente tenía. Ajá. ¿Y te abre la puerta a él? Bueno, le iba a abrir, me abre la puerta a él. Porque tristemente tiene una reja y después recién tiene la entrada al edificio. Ah, claro, claro. Mira, recién el bombero que hablaba conmigo... O sea, es como que fuera este palier, Pablo, y tiene una reja en la parte externa pegada a la vereda. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, uno en adrenalina por ahí rompe el vidrio. Sí. Para mí es más importante la vida de la persona que una puerta. Obvio. Eso después se maneja. Obvio. Pero en ese momento, como tienen la reja y los chicos estaban del otro lado, y también dudó. Le digo, ¿qué pasó? ¿Vivís ahí? Me dice, sí, mis hermanitos, mis hermanitos. Me repetía varias veces eso. Entonces le iba a abrirme, me abre y ahí entramos. Le digo, ¿dónde están? Están en el séptimo, séptimo. Subimos. ¿Y los dos por la escalera? Hacemos un piso, dos piso, tres. Ah, él con vos por la escalera. Todos por la escalera, sí. Ajá. ¿Los dos por la escalera? Por la escalera venía atrás. Sí. Y en el cuarto, quinto piso, veo una nenita, siete, ocho años, que estaba sentada. Le digo, vamos, levantate, Mami, levantate. Y miro a la otra hermana, sí, bueno, llévala. La saca. Y bueno, ahí llego hasta el séptimo, empecé a contar. Y cuando llego al séptimo, se veía que salía fuego de arriba y humo abajo. Ajá. Y ahí del cuarto, quinto piso se escuchaba matafuego, matafuego, y ahí viene el señor. El papá, exacto. Que en ese momento ahí me di cuenta que era él el dueño, el propietario del departamento. Claro. Que en un momento él se quiere mandar y apretaba y no salía nada, el matafuego. Tenía un matafuego grande porque no sé si estaba vencido o no funcionaba. Y como se quería mandar, lo agarro del brazo, no me acuerdo si era el izquierdo o derecho, y noto sangre, entonces le digo, no, señor, vamos, vamos, vamos. Y bajamos hasta el quinto piso. Ajá. René, ¿vos en algún momento viste a la mamá de los chicos, al resto de los chicos, los viste o nunca los pudiste ver a ellos? No, tristemente no, porque no pudimos... Bueno, y cuando estábamos en el sexto piso empezaron las explosiones. Y yo digo, una fuga de gas o algo, entonces le digo, vamos, lo agarro al señor de nuevo y lo convencí, llegamos hasta el quinto, que vivía en una familia que conocía a él y le decía, vamos, vamos, vamos. Claro, oh, Dios. Y, bueno, y el señor llorando, ahí tratamos de convencerlo hasta que baja y miraba para arriba y decía, mi familia, mi familia. Y en ese momento, bueno, llegó la policía, llegó... Él se va de la casa sabiendo que salvo los chiquitos que vos habías bajado, tenía toda la familia arriba. Toda la familia arriba, tristemente. Qué es terrible. Encima yo en un momento, cuando estábamos bajando, le digo, ¿cuántos son? Para saber, tener una idea. Y cuando me dicen nueve, como que faltaban como cinco. Un montón. Claro. Y tristemente también te da una... Porque uno no deja de ser humano y también un buen vecino y bueno, y trata de ayudar a lo máximo posible porque nos puede pasar a todos. Sí. Y la gente iba bajando... Creo que todos vamos a querer que nos ayuden. Obvio. Y que aparezca gente. Y hoy, viste, que tenemos desconfianza y que vos entrás para salvar y por ahí dicen, y este que se metió de la calle y no lo conocen o no te quieren abrir o la seguridad... Bueno, y otra, que la gente no me conocía a mí porque no era... Claro, es muy complejo. No era vecino ahí del edificio. Exacto. Entonces, viste, la cabeza va a mil y no se sabe qué hacer. Y el señor agarró un matafuego e iba a la casa con la idea de meterse en la casa con el matafuego y no pudo entrar. Sí, sí, sí. Por lo que pude ver, el señor se habrá intentado varias veces meterse porque estaba quemado los brazos, tenía la frente, la cara... Y sangre. Estaba quemado bastante, señor. Y bueno, los chiquitos lograste por lo menos que se vayan abajo. Los chiquitos estaban así como que humo nomás. Claro. Hasta que llegó la ambulancia, así que... Tenía no jean en el cuerpo. ¿Él te decía qué chicos eran los que faltaban sacar? ¿Dónde estaban? ¿Algo? Como que igual atrás de la desconfianza te decía, mi hermanito, mi hermanito, ¿dónde están? ¿Están arriba? ¿Están arriba? No es que te decían sumo tanto. El señor en un momento primero decía, mi mujer, mis hijos, pero no decía cuánto hasta que en un momento de convencerlo le digo cuánto, cuándo. ¿Cuántos son? Claro. Y ahí me dice recién que somos nueve meses. Qué terrible, qué terrible. ¿Y tú le vas a preguntar? Sí, obvio. ¿Cómo le va a dar? Lo bueno es que la ambulancia, la policía, los bomberos llegaron... Enseguida. Impecable todo eso. Soy Mariano. Yo quería preguntarle si varias horas después, ya cuando uno baja, reflexiona, si pudo escuchar alguna hipótesis de lo que puede haber ocurrido en ese séptimo piso. Digo, ¿por qué se generó el fuego? Si alguien le dijo en un momento qué pasó, ¿puede recordarlo? No, lo que hablamos, los vecinos que nos reunimos acá en la esquina cuando empezamos a ver y a esperar a ver qué pasaba, pues no esperábamos que tristemente muera ni fallezca nadie. Como es invierno, todos asimilaban que pudieron haber puesto a secar algo frente al caloventor o algo, pero nadie... Ropa, lo que fuese. Después de ir atando a cabo con los vecinos, al ser tantos chicos, puede ser diez mil cosas lo que hubo haber ocasionado. Además, René, nos pasa cualquiera, hacemos cualquier cosa. Hay como una necesidad de saberlo, pero la verdad que acá el problema es que se prendió fuego. Después si es un caloventor, una estufa o no sé qué cosa, es lo mismo. Pero, por supuesto que hay que marcar la prontitud que tiene un artefacto o un desperfecto o lo que sea para generar esta locura. ¿A vos no los conocías del barrio a ellos de verlos o sí? No, no, no. Siempre somos vecinos ahí de enfrente y no lo conocía tristemente. Claro, hay una zona muy habitada, le contamos a toda la gente de la Argentina que nos ve, que es una zona con muchos edificios y repleta de gente donde los vecinos no nos conocemos tanto. No, le iba a decir porque René... Y además, Paulo, son muchos edificios de la comunidad judía que son familias muy numerosas, como esta, por ejemplo. Sí, enorme. Y en este caso también, ¿no? Es una zona predominante. Yo lo voy a decir también de la Puma ahí, de la estación de servicio. Sí. No, 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 completo, René. Bueno, estaban ahí preparados con matafuegos, todo. Sí, hay una imagen que se ve cuando los muchachos, los playeros preparan eso, ¿no? Pero quería decir, destacar, no solamente a René, porque más allá de los funcionarios públicos, policía, bomberos y demás, René, así como algunos más que tuvieron la valentía de enfrentar el fuego. Sí, y meterse y subir las escaleras. Obvio, obvio. René, cuando caiga dentro de horas, días, se va a dar cuenta de lo que logró hacer, que es salvarle la vida a esos dos chiquitos, al papá, al otro vecino y demás. Que si no fuera por usted, hoy estarán muertos. Así que se tiene que sentir orgulloso usted y su familia. También hay los personal policial que sacaron... Sí, por supuesto. Sacaron a la señora del cuarto piso también. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero digo, en el caso de ustedes, que son vecinos, en vez de salir y escapar, que es lo lógico, fueron a contrapelo de lo que es salvarse uno mismo. Es salvar al otro. Exactamente, exactamente. Los chiquitos después, cuando llegaron abajo, ¿qué hiciste? Llegó el papá y se encontró ahí con los chicos y vinieron los otros hermanos que no viven ahí y que son del barrio, ¿no? Y eso, no, pasó un poco más tarde. Ajá. En el momento, ya la primera llevó la ambulancia y empezó a asistir a los chicos, al padre. Terrible. Claro, porque el papá estaba consciente, estaba bien, pero después, ahora está en terapia, está muy complicado porque inhaló todo eso. Imagínense la desesperación de buscar a los chicos, Liliana. Claro, sí, René, lo que te quería preguntar... La desesperación de un padre, sí. Ah, por favor. Claro, te quería preguntar, además, ¿qué pasó con el resto? Porque hubo más de 30 gente que fue asistida en el lugar. ¿De dónde venían las otras personas? ¿Venían del mismo edificio, de más abajo, de los edificios de arriba? Se habló de una chica de 19 años que salió muy mal. ¿Vos llegaste a ver eso? No, no, porque yo creo que saqué a la señora del cuarto con los polis del sexto piso del señor que era que se conocían, que también que logramos sacar. Y después el cuarto y tercero, otra señora con unos perritos que ayudamos. Cuando empezó a llegar bomberos y todo, empezó a hacer los cortes rojos en las esquinas y, bueno, no te dejás ingresar más. Y más, como yo no vivía ahí, me quedé en las esquinas. Claro. ¿Pudiste descansar un poquito después de todo esto? O el barrio, me imagino, es lo que debe ser, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Porque, como dice Javier, cuando uno cae y se da cuenta, además, el barrio está todo muy dolido, el edificio está deshabitado. Él el barrio está deshabitado. Sí.